Buen apoyado el señor Bill, digno de un dios de la destrucción. Y así fue como Luis, asombrado de que le hicieron un Netorare a Brony, demostró que es digno para ser el dios de la coqueación, mirando fijamente esos movimientos desde sus pupilas, dándole el significado de la duda, de quien más planea hacerle el Netorare. Preparate Kree, que ahora le toca a número 18, la que Vegeta también ha sido coqueado, por el dios de la destrucción. Hoy presentamos, maldita sea Bill's con mi mujer de nuevo.